¿Qué tal amigos y amigas de Iberoamérica? Es un placer saludarlos y sobre todo hoy, que es un día muy especial para todos nosotros, para toda la comunidad iberoamericana, ya que hace un año, hace un año justamente inició transmisiones el canal iberoamericano, señal que nos une. Ha sido un año de ofrecer a la comunidad iberoamericana 22 países contenidos de alto interés en torno a la actualidad, a la educación, al arte, a la cultura y a las humanidades. Saludo con mucho gusto a Ana Cristina. Ana Cristina, muchas felicidades. Muchas felicidades Omar, es un orgullo y un placer para mí y para todos nosotros llevar hasta ustedes. Por supuesto, esta semana vamos a estar de manteles largos, celebrando un año de este, su noticiero Iberoamérica al día. Y por eso, durante estos días vamos a presentarles cápsulas especiales y entrevistas que preparamos con mucha dedicación y cariño para festejar con ustedes, nuestro público, nuestro primer aniversario. Antes, quédese con las noticias más relevantes de nuestra región. El canal iberoamericano está de fiesta. Cumple su primer año de transmisiones. Cuba y la Unión Europea firman un acuerdo histórico para crear un diálogo político y de cooperación. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió el Premio Nobel de la Paz. Antonio Guterres es investido como secretario general de las Naciones Unidas. Y en los deportes comienza la participación de los equipos iberoamericanos en el Mundial de Clubes en Japón. Este es su informativo, le tenemos las noticias al día. Luego de 20 años de distanciamiento, Cuba y la Unión Europea firmaron un acuerdo bilateral que normaliza sus relaciones y fija por primera vez un marco de diálogo político y de cooperación entre ambos territorios. El acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba, la Unión Europea y sus Estados miembros, que ahora firmaremos, seguramente contribuirá a enriquecer una relación histórica y culturalmente intensa y a desarrollar en mayor medida los vínculos políticos, culturales, comerciales, financieros, científicos, académicos, deportivos y de cooperación. Tanto la Unión Europea como Cuba también manifestaron que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no afectará de ninguna manera el relanzamiento de sus relaciones bilaterales. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió ya el Premio Nobel de la Paz 2016. Esto sucedió en Oslo, Noruega, y lo recibió, sabe usted bien, por su contribución a lograr un acuerdo con las guerrillas de las FARC para poner fin a más de 50 años de conflicto armado en su país. Esta noticia llegó como un regalo del cielo. En un momento en que nuestro barco parecía a la deriva, el Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino, el puerto de la paz. Gracias, muchas gracias. Durante este su discurso, el mandatario colombiano dedicó el galardón a las víctimas del conflicto e hizo un llamado a la comunidad internacional a seguir luchando contra el narcotráfico. A través de un decreto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la salida de circulación de los billetes de 100 bolívares, los cuales serán sustituidos por monedas de la misma denominación. Esta medida, dijo el mandatario, busca que estos billetes ya no puedan ser utilizados para imprimir dólares falsos sobre ellos, práctica frecuente en ciudades fronterizas con Colombia. El ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, juramentó hoy ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas como secretario general por los próximos cinco años. Se asumirá el cargo a partir del 1 de enero de 2017. En su discurso de investidura, Guterres dijo que la ONU debe reconstruir la relación entre la población y sus líderes. Previo a la protesta de Guterres, los 193 estados miembros de la ONU hicieron un amplio reconocimiento al trabajo del secretario general saliente, Ban Ki-moon, durante los 10 años que encabezó el organismo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió este lunes la Orden Iberoamericana de la Justicia en reconocimiento a los avances que ha tenido su país en materia de justicia y derechos humanos. Este evento se realizó en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se aprobó y que aprobó la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Precisamente en estos momentos, aquí en México se realiza un homenaje póstumo al que fuera el primer secretario de Cultura del país, Rafael Tobari de Teresa, quien falleció la madrugada del pasado sábado. La ceremonia la encabeza el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el Centro Nacional de las Artes y asisten altos miembros del gobierno y representantes de todos los ámbitos culturales y educativos del país. Y como le dijimos al inicio de este noticiero, hoy el canal iberoamericano señal que nos une cumple un año de transmisiones. Este canal surgió durante la vejecimocuarta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno celebrada en 2014 en Veracruz. Ahí se firmaron las primeras líneas de acción. Eso fue, pasó en México y desde entonces se ha consolidado como el primer canal público de televisión de la región que fomenta la educación, la cultura, la innovación y la cohesión social. Sin duda, este medio de comunicación es un gran logro de la cooperación de los gobiernos y las instituciones de los 22 países que constituyen nuestra región. En el marco de estos festejos le queremos presentar la siguiente cápsula. Vamos a verla. La creación de un canal iberoamericano me parece muy importante y es un motivo para celebrar. Se abre una puerta más tanto a la educación, a la sociedad. Una herramienta audiovisual fundamental. Una gran posibilidad para la gente que no tiene opinión. Creo que es un momento importante para unir culturas que tienen puntos en común. Me parece un esfuerzo positivo por parte de nuestras naciones. Una idea innovadora. Una oportunidad. Todo lo que es encontrar puntos comunes entre pueblos. Un acierto en todo sentido. Un buen informativo. La libertad de expresión. Un canal libre, en que cada país pueda aportar con lo que quiera en sus contenidos. La formación en valores. Creativo. Un canal no como los que estamos acostumbrados por ahí a ver. Un poco más divertido. No los típicos señores vestidos de traje que lo hacen un poco aburrido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Pues mira, es un balance positivo a todas las luces. Canal Sun ahora trabaja de la mano del canal Iberoamericano. De hecho, es nuestra costumbre producir cualquier tipo de material o todo tipo de material con la doble mirada y con la doble ventana del canal Iberoamericano. Ya nos toca ajustar si tenemos un cubo para cada uno o más bien un cubo compartido. Pero me parece que ese cubo compartido es más que la sola aparición de dos logos. Es mostrar la perfecta conjunción. Entonces, desde todo punto de vista, para reconocernos como latinoamericanos, para analizarnos frente a los contenidos que producen ustedes, los contenidos que producimos nosotros, aprender de la experiencia que tiene México, que ha sido pionera en la formación, que ha sido pionera en el desarrollo tecnológico y de los contenidos de la televisión. Pues para nosotros es una ganancia suma y queremos ir de la mano precisamente de esos desarrollos. Y son 365 días que se pasaron en nada. Es como si hubiera sido ayer cuando se hizo esa primera emisión en el marco de la reunión de la cumbre de los países de Latinoamérica, donde se envió esa señal de prueba, donde nosotros aparecimos también muy tímidamente, pero encontramos que es nuestro espacio por antonomasia para desarrollarnos. Hemos ido ejerciendo un protagonismo donde queremos que esta señal y que este tipo de trabajo ya no solamente llegue a Iberoamérica, sino a todo el mundo. Entonces ya estamos tocando pares donde muy seguramente en el tiempo vamos a requerir de otros lenguajes, vamos a requerir de otros idiomas, para no ir más lejos, muy cerquita, Brasil, con quienes tenemos una excelente relación con el canal Iberoamericano. La Asociación Brasileña de Televisión Universitaria, que agrupa a varias universidades, ya como se dice coloquialmente en nuestro país, está tocando puertas diciendo queremos estar más en el canal Iberoamericano. Entonces muy pronto vamos a tener que empezar a ofrecer una señal en varios idiomas, que eso es como parte del rigor de la globalidad. Y pues bueno, los otros idiomas cerquita a nosotros, como el mismo inglés y otra serie de países. China en ese sentido ha visto con buenos ojos este tipo de iniciativas para alcanzar sus metas en la región. Y ya está lista nuestra compañera Laura García en día. Ella nos tiene una sección que es la columna vertebral de este noticiero, la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Laura, bienvenida. Gracias, gracias a la Cris. Muchas felicidades. Gracias Omar, igualmente, igualmente para todos ustedes. Amigos, es un placer saludarlos. Hoy estamos muy contentos celebrando el aniversario de la primera emisora pública de todo Iberoamérica. A un año de ser la señal que nos une, la colaboración del canal Iberoamericano con la red de socios Atei nos ha llevado a conformar una de las redes de intercambio más exitosas en el marco de los proyectos de cooperación iberoamericana que lidera la CEGIP. Y queremos agradecer mucho por esta cápsula a la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, TEIP. En la vigésimo cuarta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno que se llevó a cabo en Veracruz, México, se reconoció y saludó la propuesta de creación del canal de televisión satelital iberoamericano, señal que nos une. Utilizando la cooperación como marco de referencia, llegará a toda la comunidad iberoamericana. Yo espero que sea muy exitoso, que efectivamente sea un canal que permita efectivamente llegar a muchos de los ciudadanos iberoamericanos y que ellos sientan que a través de él también pueden expresar en su diversidad pues sus opiniones y sus creaciones a través del canal. El canal es un importante logro de la pasada cumbre iberoamericana que se realizó en Veracruz, en México, y que a partir de que allá se aprobó esta iniciativa para arrancar el canal de televisión satelital iberoamericano. Y la idea es seguir fortaleciendo cultural, educativa a la región iberoamericana para generar mayor cooperación. El pasado 14 de abril, las instituciones promotoras de este nuevo canal firmaron el convenio para la puesta en marcha de este medio de comunicación. La Dirección General de Televisión Educativa de México, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el Programa de Cooperación de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, fueron las entidades firmantes. Sin duda, el canal iberoamericano, señal que nos une, abre un nuevo espacio para la comunicación intercultural en nuestra región. Muchas gracias por continuar con nosotros y yo los invito a ver el Estado del Tiempo en las principales capitales de Iberoamérica. Y otro personaje fundamental en este año es Jorge Rubio, quien siempre nos ha tenido lo mejor de los deportes iberoamericanos. Y hoy no es la excepción, celebramos obviamente esta sección. Muy buenos días, ¿cómo estás Jorge? ¿Qué tal Omar? Buenas tardes, buenas noches a Cristina, qué gusto saludarlos. Muchas felicidades a ustedes también, amigos de Iberoamérica, el canal iberoamericano. Pues sí, todos estamos de fiesta con este primer año de vida y por supuesto le seguiremos dando toda la información deportiva mientras estemos al frente de este espacio deportivo. Y hay que destacar que hoy también es un día de fiesta para el portugués Cristiano Ronaldo porque la revista France Football anunció que ha conseguido su cuarto balón de oro, tan solo uno por debajo de Lionel Messi. Vamos a otra información porque inició la participación del primer equipo iberoamericano dentro del Mundial de Clubes que se desarrolla en Osaka, Japón. El América de México se enfrentó al Junbook Hyundai de Corea del Sur en el Estadio Suita. Veamos las anotaciones. Aquí está el primero al 23, Kim Bo-kyung hacía el 1 por 0. Al 58, Silvio Romero iba a llegar con el gol de Michael Arroyo y iba a empatar el marcador a 1 por parte de las Águilas del América mientras seguíamos viendo los festejos del equipo coreano. Posteriormente otra vez Silvio Romero hacía la anotación. El 2 por 1 gana el equipo mexicano y estas son las reacciones después del partido. Los jugadores nuevamente vuelven a demostrar carácter, mentalidad, corazón y por eso sacaron adelante este partido. Para dejar atrás lo que había pasado un año atrás, tuvieron la posibilidad nuevamente de venir y hoy de demostrar que el fútbol mexicano todavía es competitivo. Y ahora las Águilas del América se enfrentarán al Real Madrid, equipo español que ya está en Japón después de un viaje de 13 horas de vuelo llegaron a Tokio. Posteriormente se dirigieron a Yokohama en donde chocarán ante los mexicanos. En semifinales el próximo jueves 15 de diciembre a las 4.30 de la mañana tiempo de México y a las 11.30 del día tiempo de Madrid. Cientos de aficionados se dieron cita para ver a las figuras merengues, pero por cuestiones de seguridad en el primer aeropuerto que tocaron no pudieron saludar a sus ídolos. Y quien también ya llegó a Japón es el equipo colombiano. El Atlético Nacional ya tienen rival para este mundialito después de enfrentarse en la segunda ronda y con victoria del Kashima ante los de Japón 2 a 0 ante el Mamelody Sundowns. Desde Sudáfrica los locales serán quienes enfrenten al cuadro verdolaga el próximo miércoles 14 de diciembre a las 5.30 de la mañana tiempo de Colombia. Y se realizó el sorteo de los cuartos de final, de los octavos de final, perdón, de la UEFA Champions League en Neon Suiza. Seis equipos iberoamericanos lograron colar a esa instancia. Cuatro españoles y dos portugueses. Veamos cuáles son los enfrentamientos. Así se van a jugar los equipos iberoamericanos. Barcelona contra el Paris Saint-Germain. La ida el 14 de febrero, vuelta el 8 de marzo. Borussia Dortmund en contra el Benfica de Portugal. Otros partidos, Napoli en contra del Real Madrid. La ida el 15 de febrero. La vuelta, ya lo ve usted en pantalla, el día 7 de marzo. Atlético de Madrid contra el Bayern Leverkusen. La ida el 21 de febrero, vuelta el 15 de marzo. Y el equipo de Juventus en frente al Porto. Y Leicester en contra del Sevilla. También conocemos ya los cruces de los dieciséisavos de final de la Europa League. Solamente tres equipos iberoamericanos. Athletic de Bilbao contra el Apoel. Villarreal contra la Roma. Y el Celta de Vigo en contra del Shakhtar Donetsk. Uno de los futbolistas sobrevivientes del avionazo del equipo de fútbol brasileño chapecoense, Elio Neto, despertó del coma. Lamentablemente, su memoria fue afectada y al momento no recuerda el accidente aéreo. Lo primero que preguntó el carioca cuando retomó el conocimiento fue preguntar el resultado de la final de la Copa Sudamericana que iban a disputar en Colombia ante el Atlético Nacional. Los médicos aún no pueden contarle lo que ocurrió para no causarle más daños a su salud física y emocional. Llegó a su fin el Campeonato Mundial Corto de Natación en Windsor, Canadá. Revisamos los resultados del último día de actividades en donde solo dos nadadores de la región lograron llegar a las finales. En la prueba de los 50 metros pecho, el brasileño Felipe Lima logró una marca de 25.98 segundos y se quedó con la medalla de bronce al finalizar por debajo de Peter Stevens y Cameron Ban, respectivamente 2 y 1 en las posiciones. En los 100 metros mariposa, la carioca Deisne Díaz quedó en el último lugar de la final. Brasil fue el único país iberoamericano que se mostró en el medallero con tres medallas en total, una de oro, una de plata y otra de bronce ubicándose en el lugar número 13 del medallero. Hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente inicio de semana. Buenas tardes, buenas noches y muchas felicidades al canal iberoamericano. Regreso con ustedes, Omar Ana Cristina. Gracias Jorge y vente para acá porque justamente estamos celebrando y no podía faltar el pastel, un pastel del primer aniversario y por supuesto con todo el gran equipo que día a día está participando en este gran proyecto en el cual estamos muy honrados. Tenemos a mis espaldas redactores, productores, en fin, una serie de un gran equipo que ha estado por supuesto siempre durante este año. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y bueno pues Ana Cris. Sí, esto es solo una probadita de las muchísimas personas que colaboran para que este informativo llegue hasta sus hogares. En el estudio también están pues todo el equipo que maneja los controles y que por supuesto no pueden estar aquí y por supuesto a todos los países de Iberoamérica. Ahí los tiene usted en pantalla. Esos son más de los colaboradores de Iberoamérica al día y por supuesto nuestros colaboradores corresponsales en varios países de toda nuestra región. Les queremos dar las gracias, felicitarlos e invitarlos a que compartan y se sumen a este esfuerzo de toda la región. Recuerden que estaremos durante estos días de aquí al jueves haciendo programas especiales con información justamente que forma parte de este año. Y bueno Ana Cris, pues vamos a apagar la vela, por favor. Bueno, bueno, una, dos, tres. Se volvió a prender, así quiere que... Listo, bueno pues aquí está ahora el tradicional partir del pastel. ¿A Cris? Que lo muerda, que lo muerda. Generalmente es un pollo. ¿Quién quiere darle otra partidita? Laura Garciandía, en honor de la TEI. En honor de la TEI. Bueno, pues ahí está. Se va a llevar. Listo, pues un aplauso. Muchos años, Laura. Y por supuesto, un fuerte abrazo a todos ustedes quienes nos ven desde las distintas partes de Iberoamérica, los 22 países, una región queridísima y que justamente busca cada vez estar más unido, como es la señal que nos une este lema del canal Iberoamericano. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más información y más fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!